Les voy a presentar a un valiente hispano de Nueva York que con cámara en mano se dedica a documentar los abusos de la policía. Él dice que lo que hace es una labor social y que continuará haciéndole aunque, según él, eso lo haya colocado en la lista negra de los uniformados. Diego Arias tiene más. ¿Qué es lo que hace? De una golpiza propinada por las autoridades cuando comenzó a fotografiar la manera como varios policías amedrentaban a un joven estudiante. Me fracturaron, me dañaron los nervios de unos dedos, me fracturaron huesos de la muñeca y me abrieron la cabeza también. Simplemente yo por ser testigo, observar un abuso que había. Flores, quien interpuso una demanda contra la policía de Nueva York, afirma haber ganado en corte 270 mil dólares en compensación. Con este dinero, el boricua ha redoblado sus esfuerzos de vigilancia, realizando charlas y documentales para educar a la comunidad sobre sus derechos e impartiendo clases a otros residentes de su vecindario para que sepan cómo documentar supuestos abusos policiales. Iniciativas que él dice le han generado varios enemigos dentro de la uniformada. ¿Por qué tener miedo a alguien que es un abusador, un bully, o alguien que esté tomando ventaja de uno de esos? Ellos son los que tienen miedo, ellos nos tienen miedo a nosotros y eso, y simplemente es la verdad. Pues eso es lo que le tiene miedo a la verdad. La policía de Nueva York se negó a comentar sobre este tema, alegando que no hablan sobre casos específicos. Flores, en conjunto con otros activistas y en este espacio donado por la Iglesia Luterana de Brooklyn, se preparan para continuar con sus esfuerzos educativos y de vigilancia del proceder de las autoridades, preparando a más personas en su red de vigilantes y con la seguridad de que en la ciudad de Nueva York lo que hacen es legal. Estamos protegidos por la ley. Podemos coger una cámara, podemos captar fotos, podemos captar videos de cualquier interacción de la policía o cualquier agente legal, tú sabes, del sistema criminal y un civil. Diego Arias, Telemundo. Flores y el grupo de activistas dicen que han ayudado a decenas de personas a demandar por abuso a la policía de Nueva York y que con eso esas personas han ganado más de dos millones de dólares en remuneración por compensación de los daños sufridos. ¡Gracias!